Hola que tal mis amigos como están, espero que se encuentren muy muy bien, bueno ese es mi deseo y bueno, hoy vamos a reaccionar a un comediante de stand up que en este caso es boliviano así que bueno también, que bueno espero que las demás personas lo puedan conocer que obviamente la mayoría de mis seguidores son de Perú así que bueno, espero que también a ustedes les guste yo no he escuchado, solamente sé que hace stand up y que también ya va a estar en mi otro canal secundario te voy a dejar aquí en la descripción, mi canal de Ahora Charlemos es un tipo podcast que también le hice una entrevista a Mau Mendoza así que espero que la puedan ir a ver y también a escuchar un poco de él por si acaso también ya le hice una entrevista a Cholozoy que obviamente es peruano que espero también lo puedan ir a ver, que está también la entrevista ahí en mi canal como lo ven aquí en la pantalla, aquí ya le hice también la entrevista como le digo a Cholozoy bueno espero que vayan a verla y bueno, que les guste ¿no? así que se lo agradezco mucho por estar aquí, dejen los comentarios, alguna sugerencia espero que lo puedan ayudar también a Mau Mendoza que es acá de Boliviano se lo agradezco mucho por estar aquí a toda la persona y ya saben, no olviden dejar un comentario ahí súper bueno apoyándome así que se lo agradezco mucho, así que vamos directamente a reaccionar este video se llama Juntucha, Juntucha, o sea de juntar para que no, lo que no, no este como no, como si no ¿cómo es? bueno el significado, ¿no? ese significado, así que vamos a ver qué tal ese es Mau Mendoza ya gracias, yo te quiero como amigo pero bien ruda mi canción no han pensado que esto iba a salir o salió con una canción súper ruda y salió el chato, ¿no? el chato, el chato ajá, sí si los niños son el futuro de Bolivia ajá el futuro está jodido ¿se acuerdan cuando nosotros éramos niños y jugábamos? imaginábamos cosas bien de la puta imaginábamos ser astronautas, vaqueros cosas bien divertidas, interesantes el otro día le he visto a mi sobrino de cuatro años jugando a que eres de pedidos ya por lo que era el de pedidos ya en qué sociedad distópica se está criando esta pobre guagua que cuando le dejan volar su imaginación a lo máximo que le llega a ser el de pedidos ya ¿qué está pasando? como que ya puta, tengo que hablar serio con tu mamá viejo te voy a amar su sueño más grande es ser una partida de pedidos ya, estamos cagados, estamos cagados al futuro te voy a apoyar en todo lo que quieras, pero boludo, yo ya soy comediante no puedo hacer dos decepciones en la familia dos decepciones ponle un poquito de onda lo peor de todo es que tiene vocación vocación ¿sabe manejar moto o qué? porque iba por toda la casa con su mochilita sus pedidos sus pedidos en todos los puertos a ver, vamos a ver así, vamos a ver qué onda lo voy a poner a prueba así bien su pedido joven y las papas ahorita vengo, vengo a venir con más cositas a la puta, no, re bien, dedícate a esto nomás cinco estrellas cinco estrellas, claro atiende bien a la persona, atiende bien quiero hacer chistes jodidos pero esa es la cuestión ya me metí en problemas por hacer humor negro muy de frente entonces la cuestión he escrito una rutina que va a ir pasito a pasito ya va a empezar bonito, bien bonito va a empezar pues a ir a la mierda bien rápido pero la cosa es que nos vamos a ir al infierno juntos y es que yo tengo dudas existenciales tengo preguntas que me mantienen despierto durante la noche como por ejemplo cuando te atragantas con agua ¿qué te dan? agua ¿verdad? ¿agua? ¿no ve? denle agua, es con agua a la mierda con agua, ¿verdad? no, ya fue el cojudo ya está echado ya murió nomás chao, que se muera claro cuando te estacionas donde no debes y te ponen esa grapa en tu llanta en tu auto ¿de verdad eso está ayudando a solucionar la situación? como a ver señor oficial policial no podías estacionarme aquí y ahora me tengo que quedar aquí ¿qué carajos? ¿no ve la ironía de nuestra situación oficial? los dos estamos perdiendo nuestro tiempo acá ayúdeme a ayudarlo oficial ayúdeme a ayudarlo ay, ay, claro está prohibido esas máquinas para contar billetes para contar así un montón de billetes ¿alguien aparte de los narcotraficantes compra esas cosas? como que así los podemos agarrar ¿no? señora me da tres máquinas para contar dinero ¿por qué joven? ¿por qué joven? claro hasta la casera ¿a qué se dedica usted? ¿a qué se dedica? soy político cuando las personas que tienen las piernas amputadas se ponen pantalones cortos todavía podrían considerarse pantalones cortos yo no sé boludo técnicamente les cubren toda la pierna yo no sé yo no sé claro cuando un necrófilo va a un funeral ¿va a chequear también? va a chequear pero la duda existencial más jodida que tengo la que me jode más es que en el lenguaje de sordomudos en el lenguaje de señas hay un gesto para el aplauso que es este ¿de verdad es necesario? pero este como yo puedo decir que no escucho como que si una persona sorda te va a aplaudir no va a ubicar lo que está pasando claro entonces re chochos ahí todos y el tipo que mira ¡están haciendo! ¡ah! ¡ah! ¡está aplaudiendo! ¡está aplaudiendo! avisa pues cojudo avisa igual este es un gesto bien cruel porque es como no hay claro no hay como que no no hay no hay no tengo no hay audio exacto exacto así ya estamos listos para humor negro que bien se van a ir al infierno toditos conmigo de gente con piernas amputadas de gente sordomuda bien buen público esta es la cuestión para ponerles en contexto los comediantes somos gente bien mierda ya malos somos bien malos pasa una tragedia en el país a la hora ya tenemos chistes toditos toditos ya tenemos chistes claro pasa claro pasa solo esperamos un tiempo de gracia para que ya podamos contarlos y les digo esto porque hace tiempo en el alto ha pasado algo bien jodido donde un joven adolescente su propia pareja mediante engaños y con la ayuda de un cómplice lo ha llevado a una muerte totalmente violenta donde al pobre chico lo han descuartizado es un episodio muy violento de nuestra sociedad y que te hace recuerdo de lo jodido que es vivir en un país como el nuestro y que piensas que estás seguro pero el problema el peligro está a la vuelta de la esquina y te puede pasar cualquier cosa y no vuelves a tu casa y nadie absolutamente nadie se debería hacer la burla de esto pero el chico se llama Abana Kingman están ahí los chistes viejos están ahí para recoger ahí para recoger están los chistes ¿qué pasó en esa conferencia de prensa? como señor investigador usted diría que el joven Anakin estaba inmiscuido en lugares que no debía un lado oscuro por así decirlo un lado oscuro estudios tenemos una entrevista exclusiva con el profesor el joven Anakin don Obi-Wan cuéntenos cómo era el joven se llamaba Anakin y lo han descuartizado si lo quemaban ya era Darth Vader ya estaba ya estaba ahí ya estaba ahí es el chiste más jodido que van a escuchar esta noche después del que viene ¿por qué? vamos a hacer un chiste medio inteligente si la gente de tu país usa la frase vamos a perder como en la guerra es porque vives en un país de mierda o Alemania esas son las únicas dos opciones las únicas dos opciones porque nosotros hasta curtidos ya psico puta viejo vamos a perder como en la guerra como cual cual a ver como cual pacífico acre como cual como cual como cual no sé viendo la cosa como como del acre creo te cagas ya pasa en una semana ya pasa chupar tranquilo estamos bien curtidos ya los alemanes si se pueden lamentar pero puta Hans Hans vamos a perder como en la guerra viejo cual la primera o la segunda como en la segunda viejo puta estamos cagados estamos cagados bueno lo hemos pasado bien y seis millones de personas no se le han pasado tan bien gracias a la segunda guerra mundial se inventaron el café instantáneo el café en polvo y la gente que ama el café está muy indignada al respecto muy obsesivos ya también demasiado he escuchado a tres amantes del café decir lo peor lo peor que ha salido de la segunda guerra mundial es el café en polvo de verdad eso es lo peor solo el café porque salió el café está la persona que murió creo que hay algunas personas en Hiroshima que estarían en desacuerdo dos japoneses oye Tadashi oye Tadashi tenemos café tenemos café no viejo tenemos esta huevada instantánea nomás de los gringos que cagada a ver a ver trae una taza a ver que carajo vamos a ver que ca a donde es esto café que clase de excusa de café agua de cloaca a donde sabes sabes que Tadashi no hay forma no hay forma que ese día pueda empeorar no hay nada que pueda hacer que ese día sea peor no hay realmente no hay nada que es esa nube que es esa nube para para no entendí que es esa nube por qué la nube ya hay café en polvo ya ya está ya ya fue déjenlo ya está para qué se siguen quejando hablen con las víctimas de verdad hablen con familiares así de gente que ha sido víctima de la nube no le entendí a la nube sabes en qué se parece tu café a su abuelo entran en la misma lata viejo ya deja de quejarte que chiste de grato ese es el chiste más que Dios que va a escuchar pero si vivimos en un país bien jodido nosotros la verdad un país muy 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 fiero muy denso hemos tratado de recuperar el mar con una bandera 200 kilómetros de tela azul inútil nada más qué putas vamos a hacer con la bandera del bandera azul claro nada más mi propuesta es como es tan larga y azul poner en todito el borde de la paz de Oruro y pretender que tenemos costa pretender que tenemos mar o gusto no unos changos tratan zambullirse en la bandera otros caminando mira como Jesús un papá llevando a su hijo así mira hijo mira nuestro mar el viento se está llevando el mar el viento es chileno el viento es chileno bien merecido lo tenemos bien merecido que hemos perdido el mar nos estábamos chupando ese día vergas estábamos borracho ya para ser justo con esos boludos no va a haber un grupo de gente así en la historia de este país que tenga un peor chaki que ellos oye que chaki moral de mierda o sea ya perdé tus llaves perdé tu billetera pero perdé el mar no viejo no no como se han levantado esos huevones al día siguiente puta vida que ha pasado no me acuerdo de nada no me acuerdo de nada estaba borracho entre la tercera pata de rock me he borrado un rato estamos pelando cabla estos chilenos de mierda que ha pasado un rato estaba agarrándole quemando un rifle viejo quemando un rifle que iba a dar por ejemplo puta y estábamos ahí afuera pelando cabla esto es un pedo de conmoción el Eduardo no sé que puta se estaba gritando de esa abuela que ha pasado ¿qué ha pasado? que ahorita sube la cara el Eduardo está gritando orgulloso no re mal ya me recogeré me recogeré mi casa es en Chile ahora que cagada mi casa es en Chile ahora que estamos en confianza si yo les hago una pregunta ¿de verdad quieren mar? en sus corazones ¿de verdad quieren mar? yo no quiero mar porque me llevo una pregunta existencial muy jodida que es ¿las cholitas nadan? las cholitas nadan ¿hay una vista de primer testigo una cholita a nadar? técnicamente ninguno de nosotros porque para nadar tendrían que quitarse el sombrero las trenzas la pollera y estrictamente hablando ya no sería una mujer de pollera o nadan con el sombrero las trenzas la pollera y nadan bien bonito como medusas como medusas joven mandarina vas a querer pasancaya también tengo pasancaya muchas gracias yo soy Mau Mendoza gracias a la tuja gracias al Paraninfo ay bueno bueno él es Mau Mendoza loco super 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 cool ahí está la untucha la untucha super bueno super bueno para los que quizás no son de Bolivia hay algunas jergas que ni yo a veces entiendo porque habemos dos regiones ya la región oriental y occidental por ejemplo yo soy la parte de oriental y bueno él tiene su jerga obviamente occidental y que a veces yo no sé mucho aunque sea mal mismo país así que bueno este super cool super cool su rutina marado es cortita pero super cool así que bueno gracias por estar aquí a todas las personas que están viendo este video se lo agradezco mucho y ya saben dejar en los comentarios qué tal le pareció la reacción y dame por aquí cualquier video que tú quieras creación así que gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima ocasión y chau chau chau